Yo no el capone de la mafia, yo no el pillo de la mía mamá. Este domingo en El Emprendedor, una importante entrevista con el sociólogo doctor Jaime Castro Contreras, con quien abordaremos el tema El Perú y su ventajosa posición geopolítica. Con la doctora Maribel Leguía Loaiza, abogada tributarista, conversaremos sobre la declaración jurada anual 2023 y también sobre los contratos ley. La doctora Milagros Mendoza Barreto, médico neonatóloga, nos hablará sobre los signos de alarma en los recién nacidos. Recibiremos la visita del cineasta andahuilino Víctor Sarabi Almanza, quien nos dará los alcances de su última producción, El Secreto del Halcón. Como no podía faltar, presentaremos un bonito y motivador reportaje al niño talento andahuilino, Emilio de la Cruz Soto. Hablaremos también sobre la Academia Preuniversitaria Fractal, moderna propuesta de preparación virtual y presencial. Maxi Fácil, la plataforma del emprendedor, donde puedes anunciar de manera fácil, efectiva y gratuita. Y la iniciativa solidaria de Ayuda al Prójimo, Tiéndeme la Mano. Este domingo, a partir de las 9 de la mañana, por Andahuaylas Televisión. ¡Les esperamos!